Muy buenos días, distinguidas autoridades de la mesa directiva, funcionarios de la Fiscalía de Bolívar, ciudadanos de la provincia. Quiero agradecer en especial a los equipos de trabajo de la Fiscalía de Bolívar y en especial a la doctora María del Pilar Valencia, fiscal provincial, cuyo liderazgo ha sido decisivo para culminar esta obra que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la atención y el servicio de nuestra institución hacia la ciudadanía en Guaranda y en especial a la provincia de Bolívar. El edificio que inauguramos el día de hoy es la concreción de un esfuerzo mancuminado y de la tenacidad de las autoridades interinstitucionales, de los funcionarios de la Fiscalía y su visión de cambio, de mejoramiento continuo, de ese imperativo ético que define y marca la actuación de todos quienes formamos parte de esta institución. Brindar un servicio de calidad, con calidez a todos los ciudadanos, con oportunidad y diligencia, con énfasis en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El proceso de intervención desarrollado en estas instalaciones, que durante muchos años fueron el Hospital de Solca de Guaranda, ha implicado una inversión que supera los 147 mil dólares. Entre la reconfiguración de los espacios interiores, cambio de acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarios y cableado estructurado, para que esta edificación de casi 900 metros cuadrados, además de una extensión similar en áreas abiertas, responda a las necesidades urgentes de la sociedad y sea apta para ofrecer una atención integral, acorde a las exigencias de esta época. Pero responder a esa urgencia no puede limitarse exclusivamente a contar con espacios físicos adecuados, dignos y cómodos, sino a profundizar en la vocación de servicio que debe caracterizar a nuestros funcionarios para recuperar esa mística que nos impulsa a querer, desde el lugar de trabajo de cada uno, revertir las injusticias y proteger a quienes más los necesitan. Para ello, aprovecho esta oportunidad para dirigirme sobre todo a los funcionarios, funcionarias y demás servidores de la Fiscalía General del Estado. Desde el inicio de mi administración, planteamos tres ejes de gestión y un conjunto de valores fundamentales como pilares estratégicos desde los cuales proponemos esa transformación institucional que hoy quiero compartir con ustedes, la innovación, la efectividad y la transparencia. Creemos en la innovación como un horizonte permanente hacia el que vamos caminando, innovar para comprender y actuar sobre nuevos paradigmas y fenómenos sociales, como son las redes criminales que utilizan recursos informáticos para extender sus tentáculos. Innovar conlleva la necesidad de actualización permanente. Esta no es solamente una opción, sino una obligación. Debemos generar las competencias y mecanismos interinstitucionales necesarios para prevenir, detener y procesar a quienes pretendan pasar por encima de la ley por cualquier vía. Para enfrentar tales desafíos y entornos cambiantes, es imprescindible la adaptación al cambio, tener la capacidad de ajustar nuestros comportamientos, hábitos y métodos de trabajo a los cambios internos y a las demandas externas. Estamos convencidos de que la transparencia es una responsabilidad ineludible. Por eso, hablamos de rendiciones de cuentas públicas y ampliadas, incluyentes, que se desarrollen con una fuerte participación ciudadana, no como un requisito para cumplir, sino como una base sobre la cual se construye una gestión de calidad. Debemos contar con indicadores adecuados y resultados claros en todos los niveles de la administración, además de fortalecer los procesos de control interno y control disciplinario para rectificar, evaluar y depurar, nunca para perseguir. En ese sentido, la acción conjunta de la ciudadanía es muy importante. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene un papel fundamental en esta lucha por la transparencia. También, la efectividad en nuestras actuaciones debe convertirse en una práctica cotidiana, porque no es un concepto que pueda vivir en el papel y tampoco hay elección en este camino. Actuar con diligencia significa realizar nuestras labores con calidad, de forma eficiente y oportuna. La efectividad de nuestro trabajo se demuestra en la reducción de la impunidad, tanto en la judicialización de las principales redes criminales, en el castigo a la corrupción, al crimen organizado, como en los casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, en los delitos sexuales, en general, en aquellos fenómenos criminales que se cometen contra minorías y los grupos sociales vulnerables. Esta es otra labor que no se puede hacer en solitario, sino a través del trabajo en equipo, del desarrollo de nuestras actividades de forma articulada, coordinada y en colaboración con otros servidores y entidades. Nuestra labor coadyuvará al cumplimiento de metas y objetivos compartidos, no sólo en el ámbito interno de la Fiscalía, sino hacia afuera, a través de los grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios que debemos impulsar y mantener. Pero nada de lo que proponemos se puede conseguir sin esa vocación de servicio a la que me refería en un inicio. Ese motor que nos impulsa a brindar una atención respetuosa, digna, amable, tolerante a nuestros usuarios. Ser profesionales implica también saber cómo tratar a los demás, mantener una comunicación asertiva, practicar la escucha activa, la empatía, tanto como la rigurosidad. Voy a ser enfática en este tema, porque lo digo con conocimiento de causa. Inicié mi carrera en la Fiscalía General del Estado y comencé, como muchos de ustedes, desde la base, como asistente fiscal. Y a lo largo de estos 18 años, debí sortear las mismas condiciones adversas, carga de trabajo, la presión, la responsabilidad. También me sentí abrumada en ocasiones, exhausta, pero me sobrepuse cada vez aupada por esa mística que debemos compartir quienes formamos parte de esta institución. Ese pezón que nos motiva a continuar, a dar lo mejor de cada actuación, en cada proceso en el que intervenimos. Estamos convencidos de haber emprendido el camino correcto y hoy es una muestra de ello, que la inauguración de este edificio sea también el inicio para comprometernos aún más con la gente más vulnerable y con todos nuestros usuarios. Continuemos con este cambio que ya se ha emprendido desde hace más de un año. El desafío está planteado, la ruta señalada y la decisión de hacerlo está ya en marcha. Les invito a sumarse a construir esa fiscalía que todos queremos y que como ciudadanos todos merecemos. Finalmente, quiero agradecer la calidez con la que me han abierto las puertas en esta ciudad, la tierra del carnaval, del pájaro azul, de los chihuiles. Muchísimas gracias.